Listo, perfecto, bueno. ¿Qué es EFA? EFA es un grupo que nace por pedido de dos amigos míos. Me vieron un día con potencial y me pidieron que agarren unas sesiones de entrenamiento con ellos y bueno, se creó, se fundó, o sea, algo que se me ocurrió llamar como EFA, entrenamiento que tiene un origen de entrenamientos funcionales aplicados a diferentes deportes. Hoy día EFA funciona como grupo de entrenamiento orientado al fútbol y el famoso entrenamiento funcional. Bueno, laburar en espacios públicos tiene eso, que laburás en un espacio que es utilizado por cualquier persona. Ahora no estamos en una época complicada porque realmente el frío se hace sentir alrededor de las 6, 7 de la tarde y ya la cantidad de gente en la calle baja, así que no hay ningún problema. Pero el problema es en primavera y verano que tenés gente por todos lados y la idea es usar el espacio que esa o es o él pueden usar. Entonces, como que todo el tiempo tenés que ser muy conciliador y buscar la forma de no molestar al que está en el espacio, aunque a veces si tenés la suerte de que te vengan 10, 15, 20 personas, hay que ocuparlo. Pero bueno, con la municipalidad no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Entonces, siempre me estoy predispuesto a hacerme cargo de lo que tenga que hacerme cargo, pero también es cierto que todos pagamos un impuesto municipal, por lo cual calculo que el mantenimiento y el hombrado del espacio está garantizado por el gobierno. Lo que sí trato de no hacer es usar el predio cuando llovió. O sea, justamente el espacio es de todos. Me parece que cuando hay barro, en la medida de lo posible, no usar la parte de pasto, de tierra, para no generar ni pozos ni lastimar el pasto que tenemos. Soy un futbolero de naturaleza, amo el fútbol, amé el fútbol. De Peque siempre insistía que me vayan a hacer probar a un club. A ver, soy hincha de Boca, la pasión de todos es ir a probarse su club madre y nunca tuve la suerte. Terminé yendo a Platense, ya que soy de la zona, de Saavedra. No a Platense, sino a... ¿Cómo es? ¿El colegio? ¿Cómo es? Una entidad asociada a Platense. Entré, me gustó, les gustó mi forma de jugar. Pero después también me di cuenta que el ambiente no era el mejor. Inevitablemente terminé yéndome y dedicándome al deporte, pero desde otro punto de vista. No lo pude hacer como jugador y espero algún día como profesional de la preparación física llegar a un plantel, a un club, me gustaría mucho. Sí, yo creo que me considero un emprendedor. Hay que sostener un emprendimiento propio, siendo tu jefe, siendo tu community manager, manejar las redes, llegar a la gente, tratar de conseguir clientes, hacerte valer como un producto. Me parece que la forma en la cual me desempeño, sí, tengo un aspecto de emprendedor. El éxito, mirá, me traes una charla que tuve con un amigo un día sobre lo que es ser una persona exitosa, ¿no? Te lo puedo decir de dos formas. O sea, el éxito lo tenés en forma económica, logrando un ingreso abismal y dedicándote 100% a ese emprendimiento. O en mi caso me parece que el éxito puede llevar a ser, mantenerme hace seis años en el espacio, en el tiempo y la forma con la cantidad de gente, generando el vínculo que te había comentado anteriormente con la gente. Viendo como después de un tiempo determinado que desaparece alguno por algún motivo personal, vuelve a comunicarse y vuelve a entrenar conmigo. Me parece que en la forma en la cual hoy me desempeño con mi actividad, sí soy un tipo exitoso. O sea, quizás EFA Entrenamientos no sea el Zoom del entrenamiento y no me importa ni lo voy a buscar, pero me parece que a mi forma en el proyecto que llevo adelante soy un tipo exitoso. Bueno, el quilombo como tal no hubo un quilombo de por sí, pero sí me parece que han habido diferentes momentos. El momento más importante fue cuando yo me terminé de acordar o me terminé de hacer cargo de que trabajo con gente. Y las personas que no viven en el mundo del fitness laburan de otra cosa y son personas que laburan de algo, pero entrenan. Entonces una vez que yo entendí que básicamente trabajo con gente normal, me costó mucho menos aceptar esa volatilidad que te genera el fin de día. Si puedo, no puedo ir a entrenar. Ese fue el primer inconveniente mental, por así decirlo, una cuestión propia. Después el cuidado y la renovación de materiales deportivos. Eso es clave, porque en una época estuve cerca del lugar donde se me pinchaban las pelotas y me quería volver loco. Me estaba volviendo loco. Y después, justamente, otra cosa que entendí que me costó fue aceptar que trabajo en un espacio público. Y así como yo lo uso para bien propio, hay tantas otras personas que lo pueden usar para sentarse a tomar unos mates, para caminar, para hacer lo que quieran y tenemos que convivir. Entonces una vez que yo creo que manejé estas tres variables, y te las nombro como bien definidas, se me fue haciendo mucho más ameno cada semana, cada mes de planificación de entrenamiento. Está bueno que si en algún momento cada uno tiene la oportunidad o el deseo o las ganas de probar con algo, al menos sacarse las canas buscando la ayuda en un amigo, buscando la ayuda en alguien que siempre te va a hacer la gamba, siempre va a haber alguien que te ayude. Y no quedarse con esas pinas clavadas, ¿no? Llámese materia de estudio, materia de proyecto, materia de trabajo, lo que sea. Me parece que está bueno animarse a dar ese pasito y probar. Si funciona bien y si no, sabes que te sacaste la duda y esa espinita clavada.